Cambiamos de tema, nuevas acciones de protestas realiza la comunidad y la población indígena de Maracaná contra el desalojo que realizó la policía para negarse a la construcción de un centro comercial al lado del estadio. Se expresan a través del baile y el canto, pero su mensaje es político. Ellos protestan porque un edificio contiguo al estadio Maracaná, que ocupaban 50 indígenas, fue desalojado por la policía de Río de Janeiro. Según el abogado defensor del grupo indígena, la acción policial se realizó con violencia el pasado viernes. El estadio Maracaná será sede de las finales de la Copa Confederaciones de 2013 y del Mundial de Brasil 2014.